¿Qué tal? Bienvenidos. Comenzamos una nueva edición de Telediario de 4 Minutos. Les presentamos nuestros títulos. Balance del 911. Desde la policía se hizo un balance positivo de la puesta en funcionamiento del 911 en la ciudad de Paraná. Se asegura que se redujo el delito, además con la incorporación de nuevos agentes egresados de la escuela de policía. Habló Tognoli. Hugo Tognoli habló tras su liberación en la causa que se investiga su supuesta vinculación con el narcotráfico en Santa Fe. El ex jefe de la policía estuvo 15 días preso en la ciudad de Rosario. Caso Baigel. Mientras avanza la investigación por la quiebra fraudulenta de Baigel en Crespo, la semana próxima se hace un remate judicial de sus pertenencias. Los lotes están en exhibición hasta mañana. El fiscal que investiga la causa en el caso y la raza explicó por qué los obispos que fueron citados a declarar realizarán su declaración de manera escrita. Nuestro Código Procesal Penal, el artículo 50, establece que las autoridades, las altas autoridades de la Iglesia tienen esta posibilidad. Pueden declarar por escrito o pueden declarar en sus oficinas. Justamente esto es lo que se le ha enviado oficio para que se expidan en este punto. Y hasta ahora formalmente en el expediente no hay contestación de esto. En el caso de que la respuesta sea que opten por declarar por escrito, esto implica que el juez le correrá a vista las partes para que acompañen el pliego de pregunta con las preguntas que interesa realizarle al testigo. Teniendo en cuenta las altas temperaturas que azotan a la región, vamos a conocer algunas recomendaciones a la hora de nuestra alimentación. El agua es lo mejor para hidratarse o, en el caso que no sea agua, tomar mucha cantidad de líquido. Lo más recomendable es tomar mucha cantidad de agua. Y no comer, no ingerir alimentos tan calóricos, o sea, como en el invierno era el chocolate, las comidas calientes, bueno, ahora elegir las comidas más frías, muchas verduras, muchas frutas que aportan aparte mucha cantidad de agua. Y en las carnes, por ejemplo, elegir carnes que no hayan pasado por frituras, o sea, a la plancha o al horno, y acompañado siempre con ensaladas. Este viernes, a partir de las 20, 30 horas, Los Cocineros Argentinos, un programa emitido por la televisión pública, llegará al Hotel Howard Johnson Mayorazgo. Vienen Juan, Juanito y Cime, de Cocineros Argentinos, y vienen a dar una clase abierta para todo público sobre, bueno, platos japoneses, mexicanos, italianos, así que, bueno, están todos invitados a participar. ¿Cuál es el valor de la entrada? ¿Qué es lo que van a adquirir por esta entrada? Bueno, el valor de la entrada es de 150 pesos por persona, incluye la participación de la clase abierta, hay un cóctel después con platos que elaboran los chicos de Cocineros Argentinos, y platos que elabora nuestro chef, Santiago de Filipo, y al término de este cóctel también hay un show en vivo, así que mucho clima de fiesta para este viernes. No solo van a aprender a cocinar, sino también se van a divertir. Así es, esa es la idea, que también se diviertan, de hecho, bueno, Casino Neo Mayorazgo va a estar obsequiando tickets para luego jugar aquí en los slots, así que, bueno, una noche con todo, con cocina, diversión, y, bueno, nos esperamos, están todos invitados. Les presentamos el pronóstico del tiempo. Para mañana jueves, la mínima será de 16 grados, el cielo estará parcialmente nublado, por la tarde-noche la máxima será de 35 grados. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos en nuestra próxima edición de Telediario de 4 Minutos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!